¿Cómo hemos ido trabajando la competencia digital durante estos primeros meses? Se trata de un grupo de quinto curso, entonces estamos trabajando lo que hay con las herramientas unos tres o dos meses según el tipo de herramienta. Ellos tienen todas cuentas de la URA Virtual Educa Madrid, pero luego otras herramientas están trabajando en casa con las familias que han autorizado el que tengan cuenta en blogger y algunos están publicando en blog. De todos los niños, pues bueno, aproximadamente la cuarta o quinta parte son los que tienen más o menos blogs y están publicando algunas cositas. Hemos trabajado en varias líneas y una de ellas ha sido con el URA Virtual Educa Madrid, los blogs, luego también otras herramientas como Scratch y también recursos y juegos educativos. En el caso concreto de la URA Virtual Educa Madrid tenemos una serie de cursos que son privados, luego otros que son públicos y en los que colgamos trabajos y enlazamos a ciertas cosas que han ido haciendo los alumnos en la red, sobre todo en la URA. Vamos a empezar primero lo que es haber un curso privado en la URA Virtual y en este curso privado lo que tenemos es una propuesta didáctica sobre el ayuntamiento en esta localidad y se ha enriquecido con el hecho de que han tenido que ir al ayuntamiento a hacer una simulación de pleno y a través del vídeo vamos a ver cómo lo hemos apoyado en la URA Virtual y qué otro tipo de actividades que no son tips han estado utilizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!